¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a la teleaudiencia en el día número 25 del mes de junio. En la recta final les comento que durante la noche del día de ayer, lunes, al interior de un domicilio ubicado en la Junta Auxiliar de San Juan de Jopan, una mujer de 22 años de edad que presentaba problemas depresivos determinó quitarse la vida. Evelyn, para ello, utilizó pastillas curadas o preparadas de uso agrícola. Fueron sus familiares quienes descubrieron que todavía estaba débil con pérdida de conocimiento y procedieron con sus propios medios a llevarla a un hospital de la ciudad de Atlesco. Para ser más precisos, al complejo médico Gonzalo Río Arronte, pero lamentablemente debido a la gravedad y a los efectos que presentaba del consumo de las pastillas, que no se precisó la cantidad, es que ya no presentaba signos vitales. De ahí que el personal médico del complejo médico Gonzalo Río, en la ciudad de Atlesco, lo notificó a la Fiscalía de Investigación Regional con sede en Atlesco, cuyos elementos de la Agencia Estatal y de Investigaciones procedieron al levantamiento de cuerpo que fue ingresado al CEMEFO o Servicio Médico Forense en la ciudad de Atlesco. La causa del porqué se quitó la vida, ya lo decíamos, problemas depresivos. Bueno, en el segundo de los asuntos no fueron accidentes que se presentaron durante la mañana del martes 25 de junio y es que gran parte del territorio estatal de Puebla y también nacional en México se presentaron una serie de lluvias de diferentes intensidades y magnitudes. Pero en la carretera federal número 190 que comunica de Puebla hacia Guajapan de León, para ser más exactos, en el paraje conocido como Los Papayos en el municipio de Agüehuetitla, se presentaron deslizamientos de tierra que cayeron sobre la carretera. La afectación fue que el flujo vehicular en ambos sentidos fue lento debido a que los conductores aplicaron sus medidas de precaución, pero donde no lo hicieron fue precisamente en la Junta Auxiliar de Amatitlán de Azueta, donde varios estudiantes, se cree que eran al menos cinco, que iban a bordo de un vehículo marca Nissan tipo Suro, pero conducido a exceso de velocidad, resbaló a consecuencia del piso resbaloso o mojado. El vehículo dio una voltereta, no volcó, quedó en la misma posición, cruzado sobre la vialidad urbana de Agatlan de Osorio. Los estudiantes no presentaban ninguna lesión, solamente el susto, pero situación parecida pasó en la carretera federal número 160 Izúcar de Matamoros, Jantetelco, en la comunidad de Aguadulce, donde los ocupantes, que son dos, iban a bordo de una motocicleta, también debido al suelo mojado y resbaloso, este vehículo derrapó, ambos masculinos cayeron al suelo, afortunadamente no presentaron ningún tipo de lesión, el vehículo tampoco quedó dañado, pero también gracias al apoyo de sus compañeros que venían siguiéndolos, es que inmediatamente fueron retirados de la cinta asfáltica, ¿para qué? Para evitar alguna situación más lamentable. Y en más temas en materia de seguridad pública, ya le mencionaba, las lluvias se incrementaron durante prácticamente las primeras horas y al amanecer de este martes 25 de junio. De ahí que Protección Civil Municipal de Agatlan de Osorio mantiene un operativo de vigilancia en el río Tizaque, que cubre la zona o pasa en la zona urbana de Agatlan de Osorio, en algunos puntos Protección Civil Municipal alertó a los habitantes para que estuvieran precisamente pendientes de las crecidas, debido a que hay algunos puntos donde el nivel del agua aumentó considerablemente. Después de estos cinco o seis meses de intensa sequía durante este año, ahora, mire, hay bastante agua en diferentes presas y ríos de la entidad poblana. Así que tomen sus precauciones, aplíquelas, principalmente si usted maneja un vehículo, pero sobre todo, aunque no lo haga, ya ve que a veces alguna situación inesperada hasta en los propios domicilios puede suceder. Son temas en materia de seguridad pública, precisamente aquí, en Informativo TV, y a esta hora de la tarde. Gracias. 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 Gracias.